... Estas eran unas vecinas de la calle María Guerrero... ...que tenían alquiladas unas viviendas con una constructora... ...que entró en quiebra y que Sareb reclamaba la vivienda... ...no notificó a estas vecinas en los plazos correspondientes... ...y ahora quería echar a 27 familias a la calle. Desde la Asamblea de Carabancher nos enteramos... ...porque en servicios sociales, por un acompañamiento a una compañera... ...nos enteramos de toda la situación que había... ...con una de las vecinas que también se encontraba en servicios sociales... ...y ya nos contó todo esto y fue cuando nos pusimos en contacto... ...con las vecinas de los bloques de María Guerrero. ¿Nadie de Sareb se ha apasionado a hablar con vosotros? No, no. Y todo lo que están diciendo de que han notificado en los portales... ...poniendo carteles y todo, es mentira. Todo el mundo tiene sus recibos de pago de alquiler y todo. ¿Y estabais pagando a Proisa? Sí, parte a Proisa y parte a la constructora. A partir de cuando nosotros recibimos la notificación... ...de que nuestros propietarios en aquel entonces dejaban de ser... ...nuestros caseros... ...nosotros fuimos a los juzgados con esa notificación... ...diciendo que qué podíamos hacer... ...paque queríamos seguir pagando nuestro alquiler. O sea, el día 11 de diciembre sale en ABC que el metro de comillas... ...se acepte a la obra y el proyecto está en marcha... ...y el día 12 nosotros somos notificados de que tenemos que abandonar nuestras viviendas. Salud ya es el único camino... ...es lo que hemos conseguido... ...que puedan presentar los papeles para que el juez vea... ...que esto es totalmente ilegal de saber lo que están haciendo. Vale, y que lo hemos conseguido, señores. Hemos conseguido parar el desahucio y la idea es mantener unas negociaciones con SARE... ...para encontrar una solución para estas 27 familias. Hasta el 6 de febrero a las 9 y media, preparado. Vamos a intentar paralizarlo antes, que no vengan aquí y mantener las negociaciones... ...pero el 6 de febrero, en teoría, viene otra vez de la Comisión Judicial. ¡Clar avance en lucha sin cuartel! ¡Clar avance en lucha sin cuartel!